El 8 de marzo El 8 de marzo vamos a convocar una manifestación el jueves a las 7 y media de Estelarriaga. Este año el lema es alrededor de los recortes, y es que está bueno a caber además como Calera, que ha tenido trabajo con los recortes y las mujeres siguen recarizadas. Y con lo que yo les celebra, pues tenemos un comunicado. El año pasado, en este mismo lugar, las feministas alertábamos de las mentiras que nos querían hacer creer sobre la crisis. Llamábamos la atención sobre las recetas neoliberales y reaccionarias que instituciones y jerarquías económicas estaban adoptando para salir de la misma. En este mismo lugar, señalábamos que la crisis no era coyuntural, que tenía impactos desmedidos para las mujeres, y llamábamos a nuestra acción colectiva y transformadora. Ya entonces lo teníamos claro, las mujeres debíamos salir a la calle. Ha pasado un año y aquí seguimos con las mismas mentiras, con idénticas o incluso peores recetas. Aquí seguimos, de reformas a recortes, de recortes a reformas. Y tiro porque me toca. Aquí seguimos, en plena sangría de derechos, con recortes en gastos y servicios públicos básicos, con medidas que solo benefician a la gran capital y nos empobrecen sin escrúpulos. Además, la cara más ultraconservadora del poder político se viste de nuevo de gala y empieza a remeter contra nosotras. ¿El aborto vuelve al Código Coreano? ¿La ley de dependencia se congela? ¿La reducción de los servicios públicos rescatará a las mujeres como guardianas del hogar? Las instituciones y servicios para la igualdad de género se desmantelan. Se ve que no eran prioritarias, que eran para cubrir su propio expediente. Y ante todo esto, ¿qué decimos nosotras? ¿Qué decimos las feministas? Hoy decimos sí a los recortes. Porque lamentablemente el patriarcado y el capitalismo no están en crisis y sobre ellos sí que queremos recortar y eliminar. Sí a los recortes de fondos dirigidos a recuperar el mal capital, a los bancos y al mercado. Porque nosotras queremos sacar al capital del centro de la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotras? ¿Qué vamos a hacer las que estamos aquí hoy nuevamente con las mismas demandas y alertas que el año pasado y el anterior y el anterior? Seguiremos exigiendo otro modelo social y económico que ponga la vida en el centro y reivindicando la urgencia del feminismo como parte de las soluciones a esta crisis económica. ¿Haya reformas, haya recortes, movilizaciones y huelgas generales? ¡Las mujeres a la calle! ¡Murris que tagorat a vera! ¡Hema tu mejor carrera!